de la ciudad de Barrancabermeja. Continuamos aquí en vivo y en directo desde el barrio 3 de octubre comuna 7 de Barrancabermeja donde en hace pocas horas se registró un voraz incendio en este sector de la ciudad que acabó con al menos siete viviendas, varias familias danificadas, afectadas, no saben dónde pasarán la noche. Una de estas personas que perdió todo está con nosotros aquí es Henry Peña. Henry, ¿cuál es su situación y bueno, cómo se enteró de ese incendio? No, pues yo estaba fuera de la casa, estaba haciendo un trabajo y yo vi pasar el camión de los bomberos y pues me causó curiosidad que salía humo de este sector y seguí el carro de los bomberos cuando llegué aquí a un sector de los morros y miré hacia mi casa, vi que estaba encendiada y pues traté de bajar a tratar de salvar lo que lo que lo que pues lo que pudiera, pero no, ya estaba muy tarde, ya todo se había quemado, todo se había consumado. Cuando usted llegó aquí a ese sector, ¿cuál era el panorama de sus vecinos, de las otras familias afectadas? ¿Cómo vio? ¿Qué vio? Pues yo los vecinos trataban de 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 apagar los incendios con con timbo de agua, pero no, el agua no era suficiente para apagar las llamas y pues ya habían casas consumidas, pues mi casa ya estaba prácticamente casi totalmente también quemada. ¿Cuántas casas, cuántos vecinos que usted los conoce, saben que perdieron y que resultaron afectados con este incendio, Henry? Pues ahorita que tengo contado son seis viviendas y siete, ya la séptima se estaba también quemando, pues ya eso es el balance de ese terrible. ¿Qué perdió usted, Henry? Pues perdió todo lo que con sacrificio había conseguido. ¿Qué? Todos en la casa, la ropa, los utensilios de cocina, las neveras, la la cocina, todo. Usted nos contaba una una historia bastante también lamentable, ¿No? Para ustedes, pues por fortuna, yo le voy a decir a nuestros televidentes que por fortuna en este incendio no se presentaron personas pues afectadas por la conflagración, es decir, muertas o lesionadas por las llamas, pero sí las personas como en el caso de Henry perdieron también sus mascotas. Henry, ¿cuántas mascotas tenía? ¿Qué ha sabido de de sus mascotas? No, pues traté de, yo traté de ingresar a mi casa a salvar mis mis mascotas, pero no, la llama era muy intensa que no pude salvar mis animalitos. Los vemos, los hemos visto por supuesto y y muy impactados a todos y y contando sus historias, ¿No, Henry? Usted es una persona que hace pocos minutos también lloraba mucho, sobre todo porque se sienten impotentes frente a toda esta situación y y con todo lo lo que han conseguido con tanto esfuerzo que lo perdieron, ¿No? Sí señorita, todos los todos estos años de de lucha por para salir adelante, se se ve frustrado por por esto inesperado. ¿Qué saben ustedes que por qué pudo haber sido el incendio que han escuchado? No, pues en la casa donde dice que lo que empezó el incendio, pues el vecino creo que tampoco estaba, no se sabe si fue por las líneas, las líneas de energía o fue o fue internamente en la casa que donde empezó el incendio, entonces no sabemos. Es una pregunta que nos estamos haciendo, por supuesto, los periodistas y los barranqueños quizás que nos están viendo en esos momentos, ¿En dónde van a pasar la noche ustedes? Pues no sabemos dónde voy a pasar la noche, pues quedamos como quedamos con lo que tenemos, se nos quemó la ropa todo, no tenemos. Henry, no se me vaya porque tenemos una pregunta en estudio, Neila, tiene una pregunta para para las personas o para lo que ocurrió en ese sector, una de verdad lamentable situación para esta comunidad, que con mucho sacrificio han conseguido muchas cosas y que en cuestión de segundos, pues las llamas consumieron todo. Neila, la escucho. Gracias, Zulay, quería preguntarle si ya algunas autoridades han hecho presencia allí en el sector del 3 de octubre para personarse de esa situación, porque sin duda es lamentable, como usted lo decía, y requiere esa comunidad, esas familias, por supuesto de la solidaridad de todos los barranqueños para poder levantar de nuevo sus techos. ¿Algunas autoridades ya están allí en ese sector? Por supuesto, Neila, hace pocos minutos llegó aquí hasta ese sector el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverri, pudo hablar también con los afectados de este incendio, es lo que tenemos en conocimiento, usted logró hablar con el alcalde que llegó hace pocos minutos hasta aquí, hasta esta zona? Sí, señora, pues puedo hablar con el señor alcalde, pues nos 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 empezó ahí, entonces esperamos a ver que nos puedan colaborar en algo. Neila, el alcalde hizo con los organismos de socorro que atienden esta emergencia, los bomberos, hizo un censo sobre las familias que resultaron afectadas con ese incendio, la preocupación también para ellos es que no saben dónde pasarán la noche en ese sector también por seguridad, han quitado en una parte la luz, y bueno, esto es una transmisión que estamos haciendo en vivo y en directo, yo me voy a retirar un poco, no se me vaya a ir, Henry, yo me voy a retirar un poco del plano para que ustedes puedan observar también cómo es, es el tema. Los bomberos llegaron hasta donde está esa máquina, al fondo unos aproximadamente 100 metros, 150 metros, ellos no pudieron subir con sus máquinas hasta este sector, solamente una máquina de bomberos pudo llegar hasta acá, pero ellos lo que hicieron fue extender todas las mangueras para poder apagar la conflagración, no sé si alcancen a verlo ustedes ahí en pantalla, los televidentes y por supuesto ustedes en estudio, las mangueras están por toda la avenida principal de ese sector porque las casas estaban un poco retiradas, o más bien están un poco retiradas de la vía principal del barrio 9 de abril, porque ese barrio queda en cercanías al 9 de abril, también para que las personas puedan ubicarse un poco, entonces el trabajo de los bomberos también fue bastante duro, bastante dispendioso, pero finalmente aproximadamente seis máquinas de bomberos pudieron llegar hasta aquí, extendiendo sus mangueras para ayudar a toda esta comunidad, que hoy por supuesto, los nos necesita, necesita a todos los barranqueños y la solidaridad. Vamos a escuchar entonces en esta conflagración, también para los que ayuden. Sí, perdí mi ranchito que tenía, perdí todo, todo, todo lo que tenía. ¿Cómo empecé esa? Empezó por la primera casa, fue como un corto, no sé qué pasó. Estaba con mi hija portada, lo alcancé a levantar, mientras lo saqué, cuando llegué ya no encontré nada, 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 quedé sin ropa. ¿Dime? Señor, dígame. Quedamos sin nada, sin nada, sin nada. ¿Jeje? Entonces parece que el alcalde nos colabora en ayudarnos, no sé, no sé cómo, pero quedamos sin nada. ¿En cuestión de segundos se prendió todo? Todo, 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 como esto es mero tablitas, mero plástico. La comunidad nos ha ayudado mucho, pero es el fuego y el fuego no, no perdona nada. ¿Ha sido muy duro para ustedes esta situación? Claro, familias afectadas. ¿Cuántas casas saben ustedes que pudieron haberse afectado? ¿Por qué dicen que empezó esa? Un corto, de una casa que estaba sola y como de establa, pues... Yo escucho súper perfecto, lo escucho a todo el mundo, si escuchamos. Qué milagro. ¿Apullar a su comunidad? Claro, los hombres más se pueden. Continuamos aquí en vivo y en directo desde el barrio 3 de octubre, Comuna 7 de Barranca Bermeja, donde ocurrió una verdadera tragedia, un voraz incendio acabó con alrededor de siete viviendas. Esto es una transmisión que llevamos a todos los barranqueños, vuelvo y repito, en vivo y en directo. Por supuesto, esa información también está llegando a otras ciudades como Bucaramanga y Norte de Santander. En un segundo nosotros vamos a volver con información, con el reporte de los bomberos voluntarios y con las autoridades que aún hacen presencia en esta zona de Barranca Bermeja. Neila, continúen ustedes con más desde El Estudio.